Ma-la-la-la-la-la-la Ma-la-la-la-la-la Ma-la-la-la-la-la-la Ma-la-la-la-la-la Ma-la-la-la-la-la-la Ma-la-la-la-la-la Mira lo que todas nos perdimos Los kilos, los nueve, mis primos Batallamos y sufrimos Nada me cambia, sigo siendo el mijo Siempre voy a hacer lo que se pueda La mandamos pa' todas las tiendas Soy el jefe de la venta Vestimos casi de distinta Dicen que no, pero no son Ellos no son de calle Venden de dos, yo soy el que El policía Si me voy a prisión Le traigo a mi madre Nunca fue mi intención Viva la verdad Estos brazos que me fumo Me asombraron fotogramas Estoy viviendo en el futuro Que mi vida es Futurama Se refirió lo que es mío Dueño de mi fonograma Escribo tanto que me tricen Mano lejos con Miami Futurama yo me quito Retando cortao' Te colo un manor amate Sin saber lo que he cortao' Preguntan si son los clones Que me van por todos locos Te llevo el prechazo cuando lo estoy colocado' Dicen que son Pero no son No son de calle Prendemos rock Suena la tona No para nadie Si mañana me voy Todo pa' mi madre Mi mano en el cielo Con mis iniciales Estimo anti dos caras Fajar mi ni Ese héroe va a estrecharlo como el IDD Dame la brocha Darme el juego Que video green Me gusta posta Pero pan A ti la fin Y aunque pase fucking tiempo Nunca cambia la misión Siempre va a haber un hermano Que merece una mansión Mi mamá preguntando cuando estoy de vacación La familia tiene gasto y me gusta pagar Un gol Cabina contando dinero Cuenta de banco Tienes mucho cero Pa' donde quiera siempre hago lo que quiero Dale un abrazo a mi mamá Que un día me pego Me duele Me duele Me duele Me duele Me duele Toda madre Dicen que son Pero no son No son de calle Prendemos rock Yo soy el chel No estoy un baile Si me voy a pisar No es encargo mi baile Nunca fue mi intención No es encargo mi baile 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!